Estuvimos reunidos con el ministro Daniel Scioli retomando una agenda que tenía en su destino de embajador en Brasil donde teníamos programada una misión comercial para el 13 y 14 de julio que efectivamente la llevaremos adelante, estuvimos ajustando todos los detalles el ministro nos va a acompañar, también estarán representantes de la Unión Industrial Argentina de la Unión Industrial de Entre Ríos y muchos empresarios de la provincia en lo que representa Brasil como una gran oportunidad de colocar nuestra producción nuestros productos que representan las distintas economías regionales que tiene Entre Ríos y poder tener esta agenda de trabajo que veníamos ya con anterioridad elaborándola es una gran oportunidad para la provincia también conversamos sobre temas de continuidad de agenda que se vienen desarrollando como desarrollo de parques industriales con distintos aportes no reintegrables y también con líneas de financiamiento con tasas subsidiadas a muchas líneas productivas de la provincia que nos han dado un resultado muy pero muy bueno y que queremos profundizarlo y seguir trabajándolas.